Entonces, estudiaremos los músculos de la cara. Entonces, antes de empezar, tenemos que saber todas sus características y cómo va a ser su forma de estudio. Entonces, se llama músculos de la mímica, de la expresión, o músculos faciales, ¿por qué? Porque van a tener cuatro características, o sea, se mencionan cuatro, cinco, tres, ya. Entonces, vamos a ir con una de las primeras características, ¿qué va a ser? ¿Qué? Todos ellos se van a insertar, ¿en dónde? En la piel, ¿lo ve? En la piel y hueso. Uno, dos, todos esos músculos se encuentran alrededor de los orificios de la cara, o sea, ¿dónde, lo ve? Se va a encontrar el orificio de la nariz, de la boca, de los ojos, incluso del oído. Eso se llama, ¿ya? Tercera característica, que estos van a estar desligados por la arteria facial, ¿lo ve? Y también inervados por el nervio facial, ¿ya? Y todos ellos van a ocasionar, como les he dicho, los músculos van a formar lo que es la expresión en el orificio. Nada más, ¿ya? Listo. Ahora, vámonos primeramente, ¿con quién? ¿Con el músculo occipitofrontal? Ah, nuestro occipitofrontal, por lo menos se va a ver aquí ciertos segmentos, ¿ya? El músculo occipitofrontal, entonces, ¿dónde van a ser? ¿O dónde se inicia? Por ese caso, ese músculo occipitofrontal es un músculo digástrico, entonces va a tener dos vientres. ¿Cuál es la característica de un músculo digástrico? Que va a tener dos vientres y en medio de ellos tiene un tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Ya, listo. Eso es su característica. Listo. Entonces, el músculo occipitofrontal es la composición de dos vientres, ¿verdad? Un vientre posterior que va a ser occipital, ¿qué van a ser de dónde? Nucal superior, ¿verdad? Y va a terminar en el borde posterior de la galea aponeurótica. ¿Verdad? Listo. ¿Quién lo va a inervar? Viene el rama de la auricular posterior. Listo. Ya, entonces seguiremos, ¿ya? Ahí es incierto, ¿ya? Bueno, estamos a imaginar que hay una galea aponeurótica ahí. ¿Y cuáles son los restos de la galea aponeurótica? No es nada más que estas casitas, ¿ya? Esta está por debajo. No es nada más que esta, la galea aponeurótica. Esto es lo que estoy pinchando. ¿Ya? Esta es la galea aponeurótica. Miren, por debajo estamos yendo... Estos son los remanes de la galea aponeurótica. Lo demás ya se lo cortan, ¿verdad? Ahí. Ya, pero es así. ¿Ya? Entonces, viendo de esta manera la galea aponeurótica cubriendo parte superior del oído al fin de llegar a esta región para ir a continuarse con el vientre anterior, que va a ser llamado vientre... Frontal. Frontal. ¿Dónde van a ser? En el borde anterior. Exacto. Borde anterior de la galea aponeurótica. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar por medio de dos fibras, ¿verdad? Unas medias y laterales. Las medias se insertan en la región interciliar, ¿verdad? Estamos imaginando esto, ¿verdad? Si quitamos todo esto, vamos a ver parte del vientre frontal, ¿verdad? Con su primera, con sus fibras interciliarios y sus fibras laterales, que van a ir a ocupar y se van a entremezclar, ¿con quién? Con el músculo superciliar y el orbicular de los ojos. ¿En el centro de cruce? Sí, centro de cruce. Y entonces se entremezclan, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuál es su acción? ¡Una sorpresa! ¿Verdad? Es el músculo occipito frontal. No sé si lo han visto al doctor Canito. Siempre hace esto, su cara se caja. Siempre hace. Es decir, mucho utiliza esa expresión. ¿Verdad? El canito. Si van a ver donde actúa más el músculo occipital en algún docente, hace en el canito. Es ahí donde... Siempre así. Incluso han hecho un meme en su cara del doctor Canito. Es que no son con lagrimitas. Ya, eso van a ver ustedes seguro. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Ya hemos hecho un meme. Seguiremos con el otro músculo. ¿Qué músculo? Piramidal. Ya, pues, seguiremos con este músculo. ¿Piramidal? ¿Piramidal? Sí. ¿O? Proce. Entonces, ¿cuántos piramidales, cuántos músculos piramidales tenemos en el cuerpo? Dos. Tres. Tres. ¿Cuántos músculos? Eso ha preguntado. Es pregunta. ¿No ves? Aquí hay un primer piramidal, otro está en la región glútea y otro en el abdomen. ¿No ves? Entonces, son tres. No se van a olvidar eso porque su pregunta de Cano es posible que el Cano le pase al Ortiz. Así, sucesivamente, el parcial entre las. Ya. ¿Dónde se va a insertar? Nace en la raíz del dorso de la nariz, para terminar en la piel, ¿no ves? En la piel de la región interciliar. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Va a ser un coadyuvante del músculo occipiofrontal. Entonces, solamente va a elevar ya la región interciliar hacia arriba. ¿Ya? Nada más. Es lo mismo. Así es. Solo imagínense que está en la piel esto y obviamente lo va a detener hacia arriba. ¿Ok? Gracias. Gracias.